En mi calidad de decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPVHU, os doy la bienvenida a esta charla en la que se os dará información sobre la oferta docente de la misma. La Facultad es un centro con gran experiencia en docencia e investigación, que recientemente, el curso 2018-19, cumplió 50 años de existencia. En la Facultad de Ciencia y Tecnología, ofrecemos a nuestro alumnado una enseñanza bien orientada y de calidad en nueve titulaciones de grado y un doble grado correspondientes a áreas científico-técnicas. Desde la Facultad, potenciamos la movilidad internacional de nuestro alumnado, contando con más de 150 convenios de intercambio académico con universidades europeas, latinoamericanas, norteamericanas y asiáticas. La dedicación plena del profesorado a la docencia e investigación consolida un cuadro de docentes de alta cualificación que abarca un amplio espectro de áreas de condenocimiento. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de nuestras y nuestros docentes dedican una parte importante de su actividad a la investigación básica o aplicada y que participan en proyectos de investigación regionales, estatales e internacionales. Por lo tanto, una característica importante y definitoria de la Facultad es la cantidad y calidad de su investigación. La Facultad de Ciencia y Tecnología ocupa los primeros puestos de la UPVHU en términos de productividad científica y de ingresos por investigación, lo que nos lleva a ser uno de los centros de referencia de la comunidad autónoma del País Vasco en cuanto a la investigación científica de calidad. La citada cualificación del personal de la Facultad permite proporcionar a nuestro alumnado una formación universitaria excelente y orientada hacia el aprendizaje. Además, el poder realizar el trabajo fin de grado en grupos de investigación punteros en sus áreas facilita la incorporación de nuestras tituladas y nuestros titulados al mercado laboral. En este sentido, la realización de prácticas en empresas durante el último curso de carrera constituye uno de los objetivos de la política del centro. La Facultad de Ciencia y Tecnología